Hola que tal amigas y amigos de Hermosillo, soy Pablo Aldaco y quiero invitarlas e invitarlos este jueves 25 de noviembre al concierto que daré como solista junto a una banda muy chingona, habrá sorpresas, las espero y los espero repito este jueves 25 de noviembre y aquí abajo en la descripción podrán adquirir sus boletos a través de Whatsapp no se olviden de ir